otro joven fue asesinado a bala en las últimas horas en el norte del valle esta vez el caso se presentó en el municipio del cairo donde víctima de varios impactos de arma de fuego falleció fernando esteban perea gómez de 24 años quien fue atacado hacia las 7 y 30 de la mañana de ayer por sujetos armados en la carrera tercera con calle novena por un mes empresas municipales iniciará este 4 de diciembre un plan piloto para el tratamiento de aguas residuales el cual comprende la instalación de una mini petar en la zona del barrio guayabal bueno nos encontramos aquí por directiva señora alcalde en el área de guayabal en la instalación de la mini petar es un proyecto piloto a escala en el que va por un mes en el que vamos a instalar la planta de tratamiento de aguas residuales en el que va a captar agua un litro por segundo y ésta la va a dejar en un 98 por ciento de purificación vamos a dejarlo vuelvo y lo repito como un proyecto piloto vamos a hacer todo el análisis por el mes correspondiente que va a estar instalada para asimilar que otras directrices va a trazar el señor alcalde y presidente de la asamblea de accionistas de empresas municipales asamblea departamental eligió este martes a la abogada ligia estela chávez ortiz como nueva contralora del valle del cauca para el periodo 2022-2025 cargo que asumirá a partir del primero de enero próximo chávez ortiz de 52 años nacida en san andrés de tumaco nariño y se graduó como abogada en la universidad santiago de cali además tiene una especialización en derecho administrativo y un magister también en derecho administrativo su propuesta para la contraloría denominada más control fiscal desde el territorio y menos desde el escritorio tiene como objetivos el fortalecimiento de los procesos misionales e institucionales la participación ciudadana la desconcentración efectiva del control fiscal y el fortalecimiento del control fiscal ambiental tal y como estaba previsto esta madrugada culminaron las labores de empalme de las tuberías que hacen parte de la red principal del sistema de acueducto de la ciudad de cartago lo que llevó a la suspensión del servicio en gran parte de la ciudad por 12 horas los trabajos realizados en la calle 11 entre carreras tercera y cuarta y en la calle 10 con carrera 12 terminaron con éxito en el tiempo previsto lo que permitió restablecer el servicio a los usuarios de manera normal tras la culminación del periodo ordinario de sesiones del mes de noviembre ayer por parte del consejo municipal de cartago la mesa directiva de la corporación decidió prorrogar por 10 días las sesiones con el fin de evacuar tres proyectos de acuerdo a los que les falta el segundo debate la prorroga se extenderá hasta el día viernes 10 de diciembre